Hola a todos y bienvenidos a tutorial número 17 de programación de juegos con Pygame. No me gusta dejar las cosas sin terminar, así que vamos a terminar este juego para que se pueda jugar y sea por lo menos algo divertido. Lo que vamos a modificar es que tengas solamente 10 segundos para romper los rectángulos y luego te diga cuántos rectángulos rompiste. Primero vamos a cambiar un poco las cosas, que diga tenés 10 segundos, para que dé como una sensación de 10 segundos. Bueno, después lo que vamos a hacer es poner una variable para controlarlo de termino, una variable que llame termino y la vamos a poner en falso. Y luego acá lo que vamos a poner es esto, lo vamos a cambiar a segundos int, entonces segundos int. Vamos a tener segundos y segundos int. Segundos int va a ser el número y el otro va a ser la cadena. Entonces lo que vamos a hacer para ver si terminó es acá, if segundos int es mayor o igual a 10, termino igual a true. Que me la ponga en true. Y con la variable termino yo voy a controlar muchas cosas, por ejemplo lo primero que puedo controlar es esto, que me siga explotando los rectángulos. Entonces le voy a poner if terminó igual a false, si no terminó todavía que me rompa los rectángulos. ¿Qué pasó? Ahí, si terminó que no me rompa los rectángulos, eso es lo que en realidad quiere decir. Y vamos a poner algo más. Bueno, vamos a hacer una variable que me va a controlar cuántos rectángulos rotos hay. Vamos a ponerle rotos igual a 0. Y cada vez que yo hago width 0 y height 0, rotos más igual a 1. Bueno, y ahora falta hacer una cosa. Que en esto me diga, no me siga sumando el tiempo, sino que pare. Esto, contador, acá vamos a cambiarlo. If segundos, no, if terminó, igual igual a false, si todavía no terminó, que haga todo esto. else, si terminó, si terminó, que haga esto nomás, que me diga, por ejemplo, que me diga, los segundos, más, por ejemplo, usted rompió, más, str de rotos. Y esto lo que va a hacer es, ahí está, esto lo que va a hacer es, me va a imprimir los segundos, después, usted rompió, y cuántos rompí. Vamos a, y luego lo va a quedar en la pantalla. Vamos a probar, a ver si tengo algún error. Bueno, tienes 10 segundos. Vamos a romper todos. Bueno, ahí está, no me deja romper más. Y usted rompió, hay que borrarlo un poquito más a la izquierda. Vamos a ponerle 2 en cuenta. Y vamos a cambiar un poco los rectángulos. Primero, que el nuestro, sea más chico. Que sea, de 10 por 10. Después, que haya más rectángulos. 35. Pero que van a ser más chicos. De 5 a 25. Ahí está. A ver ahora. Bueno, tienes 10 segundos. Ahí terminó. Usted rompió 10. Vamos a probarlo de vuelta, a ver si no hay ningún error. Tienes 10 segundos. 1, 2, 3, 4. 6, 7. Usted rompió, 7. Bueno, ahí tenemos el primer juego que hicimos con Pygame. Es bastante fácil y sencillo, pero bueno, espero que hayan entendido todo y que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Saludos. No se siente. No, no llvas. Gracias.